La serie de agresiones que sufre a diario los policías municipales pasa por desapercibido. Es el caso de la funcionaria que fue apuñalada por un ciudadano el fin de semana, donde el agresor fue detenido en flagrancia pero que sin embargo las autoridades competentes no sancionaron este hecho lamentable que atentó contra la vida de la servidora municipal. Giovanni Castro, titular de la dependencia, rechaza la actuación de la justicia en este tema, dejándole en libertad al acusado, caso que no ocurre en otras ciudades del país. No es justo que un ciudadano, un policía municipal es un ciudadano que es agredido de una manera cobarde, alevosa, de una manera ya criminal, no reciba la sanción el agresor que debería recibir. Por ejemplo, si en Quito un policía de tránsito que fue agredido simplemente de una manera no tan grave, llamémoslo así, inmediatamente se procedió con la sanción o la sentencia de tres días de cárcel a una, inclusive una dama fue la que agredió. Acá no, acá hay una agresión en la que hubo una herida de cuchillo y no recibió la sanción respectiva, entonces cabe aquí la pregunta qué es lo que está pasando acá en la localidad, en nuestro sistema judicial. Castro manifiesta que por parte de las autoridades se debe considerar los antecedentes penales de estas personas que atentan contra la vida de los seres humanos y realizar una correcta investigación con el propósito de impedir que otras personas sean afectadas. La justicia no se aplica, esto es un mal precedente, que lo único que hace es poner en zozobra a la ciudadanía porque el ciudadano agresor tiene antecedentes penales y al estar en las calles nuevamente, nuevamente podría ser que agreda a un ciudadano y tal vez de una manera más grave. expresa que este no sería el único caso que sea registrado en la ciudad sin resultados favorables a favor de los policías municipales agredidos, ya que su única función es precautelar la seguridad y orden público de la ciudad. A las autoridades que hagan justicia, como debe ser, la justicia debe aplicarse de manera rápida, precisa y de una manera justa. Caso contrario se pierde el estado de derecho, caso contrario se pierde el orden establecido y aquí va cualquier persona a querer hacer lo que le da la gana porque se va a sentir hasta cierto punto respaldado de que no le llega la sanción pertinente. Hace un llamado a las autoridades a que establezcan sanciones ejemplares y se respalde el accionar municipal.